¡Archie! ¡Archie! Yo soy la verdadera Verónica. No, yo soy la verdadera Verónica. Esto debería ser divertido, pero no lo es. ¡Oh! ¡Dile que soy la auténtica Verónica! Es mucho peor en estereo. Por otra parte, esto es algo revolucionario en materia de citas dobles. ¡Basta! ¡Déjenlo en paz! ¡Van a destrozar a Archie! Dile a esta impostora que se olvide de Archie. Puedes parecerte algo a mí, pero yo jamás me pondría esa ropa barata. Escucha, en mí luce muy bien. Soy Verónica del Valle, elegante por naturaleza, sin importar qué ropa use. ¡Suficiente! ¡Ya es demasiado! ¡Cálmense las dos! ¡Oh! ¡Pero! ¡No! ¡Ni una palabra más! ¡Separemos a estas dos! Cualquier cosa, con tal que se callen. Ustedes, lleven a esta Verónica a la trastienda, hasta que aclaremos todo esto. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Mi cabeza! ¡Ella no es una impostora! ¡Es Pepe! ¡Algo lo convirtió en un duplicado tuyo! ¡Eso no tiene sentido! Hay una explicación allá afuera. Tendremos que buscar hasta encontrarla. ¡Oh! ¡Eso puede tomar siglos! Veamos periódicos en la biblioteca. Por si ha pasado algo extraño en estos días. Al menos el problema solo afecta a Pepe. ¡Oh! ¡No! ¡Cielos! ¿Cuándo aprenderé a cerrar mi bocota? Siempre has sido líder de la moda, pero esto es demasiado. Tiene que haber una explicación para todo esto. ¡Miren! Estoy robando mi auto. O una de mis yo está robándolo. ¡Alto! ¡Ladrona! ¡Regresa, Verónica! ¡No debes separarte de nosotros! ¡Te perderemos! ¡Vamos tras ella! ¡Sal de mi auto! ¡Enseguida! ¡Pero este no es tu auto! ¡Es mi auto! ¡Soy Verónica! ¿Ha visto eso? ¡Me robó el auto! ¿No piensa hacer algo? ¡Oh! ¡Pero ese auto ya desapareció! Si lo detuviera, tendría que hacer un informe y debo ir al salón de belleza. ¡Esto es terrible! ¡Tiene que ser más responsable! ¡Pero no quiero serlo! ¡Olvídelo! ¡Oh! ¡Me duelen los pies! ¿Por qué debo entregar esta correspondencia? ¿Por qué insisten en escribir cartas? ¿Así me expreso yo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya me cansó la mímica! ¿Por qué no puedo explicarle a la gente lo que hago? ¡Mírenme todos! ¡Estoy encerrada en una caja! ¡Esto es una locura! ¡Ah! ¡Déjenme pasar! ¡Pero no quiero! ¡Oh! ¡No es justo! ¡No se acerquen más! ¿Por qué eres tan mala conmigo? ¡Déjenme tranquila! ¡A mí nunca me dan gusto! ¡Terminen con sus tontas quejas! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! Es como buscar una aguja en un pajar Debimos prevenir a Verónica que mezclarse con tantos dobles es la mejor forma de perderse ¡Oh, Archie! Lo lamento mucho No sabía lo desagradable que eran mis quejas Te buscamos por todas partes ¡A la auténtica tú! Y pensar que hace un par de horas desee que todos fueran tal como yo ¡Pero qué horrible idea! ¿Qué? ¿Cuándo fue eso? Cuando empacaba la colección de papá Pero eso no tiene nada que ver con esto Mmm... ¿Quién sabe? Betty, ¿todavía conservas aquel catálogo? Aquí está ¿Sostenías esto cuando pediste ese deseo? Sí, así fue El ídolo Arcábono Él cumple deseos Aparentemente el deseo de Verónica se cumple en etapas Primero la persona es quejosa y egoísta Como yo Y después se convierte en un duplicado de Verónica Llama a tu padre para que recupere ese ídolo Vamos a necesitarlo para deshacer el hechizo ¡Oh! ¡Levántate tú y responde! ¡Oh, no! ¡Debes hacerlo tú! Nadie responde Entonces debemos ir al museo ahora mismo ¡Vamos! Lo que no entiendo es por qué a ustedes no les ha afectado mi deseo Tu deseo cubre a toda persona Tal vez funcione gradualmente influyendo a la gente poco a poco ¡Oh, no! ¿Significa? Sí, tenemos que anular el hechizo pronto O nos convertiremos en Verónicas también Aquí dice que el ídolo Arcábono era mantenido originalmente en un pedestal Rodeado de trampas mortales para impedir que se aprovecharan de sus poderes A mí me parece una buena idea Ese pequeño ídolo es peligroso Creo que tienes razón El museo ha reproducido fielmente la cámara del pedestal Incluyendo las trampas mortales ¿Trampas mortales? ¿Qué importa un par de trampas? Si estás decidido a algo, nada puede detenerte ¿Qué sucede? Se acabó la gasolina Parece que tenemos que correr al museo ¿Correr? ¡Oh, Dioko! Perdón, es la costumbre ¡Espérenme! ¡Deprisa! Chicos, ¿qué tal un descanso? No hay tiempo Cada segundo cuenta Debemos encontrar el ídolo antes que sea tarde Era solo una sugerencia Este lugar es enorme ¿Pero cómo encontraremos la muestra? Preguntemos a ese guardia Disculpe ¿Podría decirme dónde está el ídolo arcabono? Oh, ¿cómo voy a saberlo? Solo trabajo aquí Debe estar por ese lado ¡Vamos! Tenemos poco tiempo Yo no le temo a la oscuridad Entonces yo tampoco Está bien, mentí Me asusta la oscuridad Dame tu mano, Betty Oh, no quiero tomar tu mano Déjame en paz Betty, no es posible que tú Oh, suéltame, ¿quieres? Me estás apretando mucho Tengo piel delicada ¿Por qué haces esto? Abusas demasiado Betty, no recuerdas quién eres Oh, basta Yo no soy Betty Mi nombre es Verónica ¿Qué hice? Yo y mi estúpido deseo Fue un sueño Solo una terrible pesadilla Hola, Archicito Ayúdame ¿Por qué tengo que ayudarte? Seguramente tienes las manos pegajosas Archie, lo lamento Soy la única que aún sigue siendo yo Aunque técnicamente todos los demás son yo Pero de hecho soy la única que puede solucionar esto ¿Y qué hago hablando solo aquí? ¿Ah? No parece peligroso En todo caso, aquí voy con otro deseo Cielos, olvidaba lo de las trampas mortales No era tan difícil Parece que alguien quiere complicar las cosas Escúchame bien Soy solo una chica millonaria como tantas otras No una princesa bárbara No sigamos con este estilo Indiana Jones Oh, gracias No sé cómo hacer esto Veamos Te habla Verónica del Valle Nos conocimos hace poco Tú, yo y esa caja Te pedí una tontería y tú generosamente accediste Pues bien, fui más caprichosa que nunca cuando formulé ese deseo Y ahora sé lo terrible que es tratar con gente caprichosa De modo que dime ¿Puedes anular mi deseo? Hice lo posible Parece que no fue suficiente Desearía que todo volviese a la normalidad ¿Anulaste el deseo? ¿Qué hacemos aquí, señor? Jaime ¿Por qué estoy comiendo yogur de frutilla cero colesterol en envase de cartón? Ni siquiera me gusta el yogur Muy bien, ustedes saben de sobra que no los admito en la trastienda ¿Qué rayos estaban haciendo? ¿Y por qué tengo las uñas con barniz color rosa? Verónica, ¿qué ocurrió? ¿Anulaste el deseo? Si recuperaron la normalidad, creo que lo logré Gracias, muñequito ¿Podrían ayudarme a salir de este lugar? No importa, me las arreglaré sola Después evité la última trampa y anulé mi deseo Bien hecho, fue un gran éxito, amiga Salvaste a Riverdale Y al mundo Creo que sí Debo ser una especie de valiente heroína ¡Oh, cielo! Se estropearon mis uñas Fue solo una broma Todo ha vuelto a la normalidad Nadie en Riverdale recuerda haber sido una Verónica Hay solo una auténtica Verónica ahora Y créanme, con una ya tenemos suficiente Claro que Verónica ha mejorado mucho su actitud Quizás pudo conocerse a sí misma y decidió cambiar ¿Quién sabe? Por eso, ten cuidado con lo que deseas Puedes obtenerlo Es un consejo En un pueblito llamado Riverdale ¡Ee!